Hola, bienvenidos a Pinta. Soy Juan Enríquez, artista venezolano, representado por la galería de museo en Caracas, Venezuela, la galería Bach en Houston, Texas, y la galería Gala en Maracaibo, Venezuela. Mi trabajo es un trabajo de extracción, un trabajo pictórico, de dibujo y de pintura, sobre soportes como tela, madera, papel. Mi trabajo de construcción lo baso en un proceso muy espontáneo de suma de capas, suma de manchas, en el cual el principio del trabajo es un acto no planificado, que deja espacio a la espontaneidad del encuentro con la grafía, con la mancha, aquella que me da el pie para poder dialogar con ese primer gesto y el que me da el pie para seguir indagando detrás o delante, sumando o restando elementos dentro del cuadro. Este es un ejemplo de una pintura en la que comencé tapando y luego de pintar sobre esa máscara que había creado, pero quitar esa máscara, me encuentro con algo que podía relacionar con mi propio cuerpo, con mi propio torso. De hecho, el título de esta obra se llama El torcido y fue simplemente un hallazgo sobre mi mismo cuerpo dentro de la obra. Así puede ser redundante la obra de un artista, el cuerpo de un artista siendo representado. En mi caso, es una especie de juego de indagación sobre los hallazgos dentro de la obra. Le invitó a mi exposición individual en Land Romance Art Space, que va a estar atrasada hasta el 15 de junio, aquí en Miami. Exposición curada por Félix Suazo, producida por Liz O'Hair, que agrupa un grupo de 27 obras en papel, palera, tela, y muestra un poco el cuerpo de obra de los últimos tres años de trabajo. ¡Suscríbete al canal!